La escritora Eva Vara Ortega cuenta la vida de una adolescente que huye por sentirse abrumada por el control de su progenitor sin saber lo que le espera lejos de su hogar. Pasa momentos de peligro y riesgo en los cuales conocerá al padre de sus hijos del que tiene que escaparse llegando a este país. Así, se siente acogida y a tiempo de ayudar a otras mujeres que se sienten desvalidas. ¡Gracias!